Dos sujetos identificados como José González Portillo y Santos Ismael Mejía fueron detenidos por la Policía Nacional Civil en el departamento de Usulután. De acuerdo a la información, estas personas habrían hurtado un televisor en uno de los moteles de la zona. Según relata en una denuncia, pues amanecer al día de ayer, pues estaba en un motel, El Romance. En ese motel, pues al salir ellos del mismo, pues se hurtaron un televisor. A raíz de eso, pues el propietario del motel puso la denuncia y se le dio seguimiento y búsqueda. Y efectivamente estas personas fueron ubicadas en el cual también relataban del medio que utilizaron, que fue un vehículo, una camioneta y con las placas ya establecidas que en su momento las dimos. Luego de las investigaciones respectivas, las autoridades confirmaron que el televisor se encontraba en una casa de empeño de una marca reconocida del país. Debido a esto, esperan ver si la Fiscalía gira orden para inspeccionar este lugar y verificar si cuentan con otros ilícitos. El televisor a estas personas, pero se sigue indagando y se nos pudimos notar que en la investigación previa que se hace como policía, este televisor había sido empeñado a una tienda de empeño que se dice que es maxi efectivo. Entonces se hace el procedimiento también donde se incauta el televisor y efectivamente pues comprobamos la veracidad de que el ilícito se había consumado y se procede por el delito de hurto de este televisor. Por su parte, uno de los detenidos aceptó haber hurtado el televisor y seguirán a la espera de las medidas que puedan brindar las autoridades respectivas. ¿Dónde se robaron? Un televisor. ¿Ustedes andaban en vehículo? Sí, andábamos en vehículo. ¿Y dónde se robaron la televisión? De un hotel. ¿Usted andaban juntos, caballero? ¿Qué puede ser respecto a su detención? ¿No se necesitan a pandillas o algo? No. ¿Qué lo motivó para hurtar el televisor? No, no. Los comentarios no. ¿Pero entraron solos o hay otra persona más? ¿Solos? ¿Ustedes? Sí, solos. ¿Y específicamente a eso? No, no específicamente a eso. Estos sujetos se mantendrán en las bartolinas policiales a la espera de la resolución que el juez pueda brindar en este caso. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Legislativo de la tecnología, y el juez pueda abrir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Tú? ¿Qué es lo que vamos a hacer?